Julieta está en terreno aquí en el Salón de San Pablo 2016, hay una estrella que realmente brilla con mucha intensidad porque va a estar en forma inminente en la Argentina. Así es, la verdad que muy contentos, estamos presentando Captur oficialmente y algo muy bueno que podemos decir que a partir de ahora prácticamente estamos lanzando la preventa de este nuevo vehículo Captur, del 9 al 22 de noviembre será la preventa y luego comienza la comercialización, así que muy contentos de estar presentando esta novedad que llega ya para la Argentina. Un producto de Renault Argentina madruga hasta Renault Brasil, ya que se produce aquí en Brasil, pero se va a comercializar primero en Argentina o al menos se va a presentar primero en Argentina. Así es, estamos lanzando en conjunto la preventa, nosotros empezamos a comercializarlo a fin de noviembre y en el caso de Brasil lo va a lanzar en el mes de febrero. Es un nuevo segmento que explora Renault Argentina con este producto. Así es, estamos entrando en un segmento C-Sub que le llamamos bien notorio no solo en cuanto a diseño, sino en cuanto a prestaciones, lo que tiene digamos de sub, obviamente despeje del piso, todo lo que es equipamiento, la robustez del vehículo y por supuesto su estilo bien musculoso que se destaca verdaderamente. Así que sí, estamos entrando en el segmento C-Sub en un alto de gama. Para los detalles técnicos, esperamos unos par de días más que ya los vamos a tener con más definición. Así es, pero puedo anticipar que van a ser dos versiones, una nueva nomenclatura que estamos lanzando con este vehículo, la primera se llama Zen y la segunda Intense, con la misma motorización, 2.0, 143 caballos. Y esto es una especie de punta de lanza, ya que después, durante el 2017, habrá una fuerte ofensiva en el terreno SUV de parterreno. Así es, hoy mismo también hemos anunciado que estamos lanzando y va a venir a Argentina durante el 2017, lo que es Cuid y Colios. Vuelve a la Argentina Colios, la verdad que muy contentos, es un producto muy importante y por supuesto Cuid también por el segmento que ocupa, que es el segmento B. Algo que nos puedas adelantar, está confirmado el 2017, pero a una fecha aproximada. En realidad estamos trabajando por ahora el 2017 y en la medida que pasen los meses vamos a ir pudiendo dar mayores detalles, pero lo que sí podemos decir es que a partir de ahora tenemos la pre-venta de Captur y a fines de noviembre van a poder comenzar a haber Captur en la calle. Y contanos de la planta Santa Isabel, porque va a haber novedades en forma inminente también. Así es, en pocos días vamos a estar anunciando los inicios de la producción de Sandero, Sandero Stepway y Logan, completando lo que habíamos anunciado el año pasado con los 100 millones de dólares para invertir en la fábrica, así que da continuidad a lo que es la capacidad productiva que tenemos y por supuesto ya trabajando fuertemente durante el 2017 para poder en el 2018 estar lanzando las tres pick-ups como hemos anunciado. Y bueno, muy contentos con esta última novedad en el año Captur, viene a completar la gama y demuestra también la evolución y la renovación fuerte que estamos teniendo en Renault Argentina y obviamente también lo que es con Cuidi y con Coleos para el 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!